Y ahora si, viene el llanto de los niños de Juan Carlos y José María y toda la Nueva Trena Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito, en un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todo junto nos dejó llorando, y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacerle a la mar, nada sabe, y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo cagó, porque señor, es en los fuentes Y que será, de nuestro hogar Y ahora si, nos vamos al señor de Uruguay de Tarma, mi padre Alejandro Navarro Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito, en un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todo junto nos dejó llorando, y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacerle a la mar, nada sabe, y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo trabó, porque señor, es en los fuentes Y que será, de nuestro hogar Con lágrimas en los ojos, voy buscando a mi padre, y a mi madre, y a mi rebanito Que mi pueblito dejó, que mi pueblito dejé, en los rincón, de nuestro Perú Una carta para mi madre llevó, solo saben que el mar se lo trabó, porque señor, es en los fuentes Y que será, de nuestro hogar